muy buenos días bienvenidos un día más al canal vamos a hacer un análisis mañanero y diréis que no ha puesto la cámara porque porque pues por dos cosas primero porque ha habido una rebelión en el canal de youtube y yo como toda buena rebelión pues la voy a apoyar me habéis dicho que no deja las ofertas de los skips hasta primeros del mes que viene vale la voy dejar hasta el día 5 de mes que viene 5 del mes que viene ya sabéis insisto los que tenéis vip o sois alumnos la del precio lo voy a respetar siempre vale por si alguno no sabía segundo yo estoy un poquito peor con esto de una mierda el comida seguro que dice positivo pero bueno de igual ya pasará importante tenemos tonto del día tenemos tonto del día flip tenemos tonto del día hacía mucho tiempo mucho que no había algo que mereciese la pena para un tonto del día más que tonto imbécil del día yo que sé no sé cómo llamarlo realmente pero bueno vamos a ver por qué claro porque que las cosas no son así tenemos tonto del día porque se primero la rebelión aprobada segundo el tonto del día todo el día es un señor que se suscribió hace cuatro días al canal dice perdón pensé que era un canal de análisis ahora veo que es un canal de venta de logaritmos aprendan ustedes y yo pongo matas un pobre te las mata pero os digo deberías de ver mucho más no le contestó más porque igual en el vídeo ya le digo ya le digo algo mira en principio en mi canal con lo cual en mi canal o son a los cojones eso para empezar dicho esto lo único que hago es aportar a la comunidad he intentado ver en tu canal a ver tú qué aportas a la comunidad y no aportas absolutamente nada por otra parte yo soy una persona emprendedora con lo cual al ser emprendedor lo que genera es negocio aparte de generar negocio generó herramientas que son ayudan muy a la gente le facilita mucho la vida vale y encima les salen baratas no como las que tú has pagado porque veo los canales que sigues y ojo ya te digo yo que puedes entrar en discord preguntarle a mis alumnos como les mando yo castigados les mando castigados un mes al canal de trading latino por ejemplo que es uno de los que sigues entre otros no voy a no voy a dar mucho más porque tampoco vale la pena entonces claro viendo lo que sigues pues es normal aún así aún así también te digo todos cometemos errores todos sobre yo soy el primero que los cometí vale y en mi comunidad hacer el bienvenido da igual no importa puedes ser totalmente crítico pero ese crítico vale sabiendo lo que dices sé crítico sabiendo lo que dices no seas crítico haciendo el tonto entonces tontos hemos sido todos hoy te toca a ti ser todo el día pues ahora a mí me toca otras veces no pasa absolutamente nada y vuelvo a repetir que equivocarnos y como vamos todos y eres bienvenido en la comunidad cuando quieras así que sin más perdonadme esto pero es que claro me tengo que poner al nivel de la gente cuando hablo muchas veces entonces vamos a comenzar comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita por cierto que yo no borro los comentarios negativos vale como como hacen en otros canales yo lo dejo ahí y cada uno pues qué opinión lo que quiera y se quedan sabéis por qué porque más allá de lo que mucha gente piensa los comentarios son lo que ayudan los dislikes no cuentan para nada que los mismos likes y los dislikes los likes los likes cuentan más que como motivación para el creador pero ya no ya no valen para nada pero los comentarios si eso es lo que vale decir si me queréis ayudar en el canal lo que podéis hacer es comentar pues la forma de ayudar y si me queréis desayudar la forma es no comentar que lo sepáis haters me encantan los haters porque se ponen a decir un montón de generas una conversación y no se dan cuenta de que lo que están haciendo es impulsar tu vídeo pero bueno vaya cada uno yo que sé si yo no quiero crecer mucho más yo creo que ya la comunidad que tenemos es una comunidad buena lo que vaya creciendo despacito pues crecerá y ya está porque así atiendo bien a la gente gente sabes qué pasa que gente como este tipo está acostumbrado a que le dejen tirado a que al pagar un dineral por un algoritmo como él dice que los scripts la mayoría no son algorítmicos algorítmicos por ejemplo de los dos que tengo yo ahora tres tengo tres tengo bueno 44 de los cuales dos son gratis cosa que pocos pueden decir y dos son de pago los dos gratis no son algorítmicos de los dos de pago uno si es algorítmico y otro no o sea cuidado la gente habla de sin saber va a vomitar en fin bitcoin que ha hecho buen movimiento ayer anoche ya dije vale que lo normal es que volver al precio de salida donde estaban donde los los futuros de cm me imagino yo ni lo visto todavía vale que si hayan cerrado no hay gap vale perfecto todo todo se ha quedado en casa a partir de aquí tenemos mínimos que vamos a tener veis tenemos una línea de mínimos que van haciendo en cuatro horas eso es bueno eso está bastante bien vamos a ver en una hora como estamos estamos tenemos pues claro nos hemos pasado de listos hemos apoyado a media de 50 volvemos a probarla ahora que es lo importante intentar pasar la media de 100 pero claro ahora que empieza a horizontalizar en una hora vale vamos a encender de la lingua en un momento script que tiene gratis completamente la comunidad VIP y los alumnos gratis y es que incluso entrar en la comunidad VIP prácticamente es gratis porque por 8 pavos bueno el básico el otro vale 10 creo o así cosa que otros cobran 50 años que sea cosa así una burrada pero bueno que alguno le tocaba ya le tocaba y uno estamos en una zona horizontal ahora mismo está es donde veis que nos que está siempre continuamente cosiendo la línea de medias el cose para abajo vuelve a coser para abajo la siguiente debería de ser más alta es que nos va mandando haciendo estos montículos está esta línea no mira el precio vale es una media de medias por así decirlo de tal forma que si la siguiente es es superior ya podremos estar un poco más tranquilos y seguramente después de pasar las medidas vendremos apoyarnos en la media de 100 vamos a ver si cumple si no puede porque no haya fuerza o no haya volumen vale caeremos otra de las cosas que quiere explicar era el tema creo que lo dije ayer pero por si acaso voy a repasar otra vez el tema del volumen qué pasa que la mayoría del volumen puede decir y muy acertadamente últimamente hay una mierda de volumen es una castaña vamos a diario aunque esto solamente sea un exchange si queréis ver el volumen y todo el movimiento de todos los seis en bitcoin venís aquí al bx a su index y veis el volumen dice bueno a partir de la raíz de esta caída el volumen está subiendo eso es bueno eso es muy bueno vale porque llega un punto de claudicación en el cual pues bueno empieza a darse la vuelta vale pero claro el volumen en comparación veis que cada vez toda esta franja es menor que toda esta franja vale aquí había inclusive más volumen que aquí porque narices pasa esto vale no solamente en volumen de intercambio el número de operaciones más o menos que es lo que hay que ver ahora no hay que ver el volumen de intercambio que ver el número de operaciones el número de operaciones sigue subiendo pero claro el volumen de intercambio es más pequeño porque porque no hay tantos bitcoins no hay tantos bitcoins desde este momento vale empezaron a salir del mercado de una manera brutal bueno aquí ya empezaron a salir un montón vale pero desde aquí empezaron a salir de una manera brutal es que hubo un volumen de intercambio más enorme en toda la zona previo a la subida y post caída y todos los que se acumularon aquí también la mayoría han salido de los exchange veis que estamos en los 6 estamos en mínimos históricos con lo cual es normal que el volumen de intercambio en exchange esté así el mercado o tc over the counter es otra cosa que es donde se está moviendo la chicha de verdad a partir de ahí como eso no lo vemos y no afecta al volumen de los exchange nos da la sensación de que cada vez hay menos volumen y efectivamente hay menos volumen pero por estar por esta razón otra cosa es ya os digo ver el número de operaciones se siguen haciendo muchísimas operaciones es una auténtica barbaridad y bueno vamos a ver que aún así el comportamiento de las de las divergencias de volumen va a ser el mismo eso no va a variar es decir si empieza a subir el precio pero el volumen baja después vamos a seguir bajando ya está son pequeñas cosas que hay que ver teníamos una pequeña divergencia de aquí aquí en cuatro horas estaba bajando el precio pero sin embargo aquí estaba subiendo y ahora ya les perdon en diario y ahora sería emergencia desaparecido porque de aquí aquí está bajando y la vez un poquito de poquito trabajando pero el precio también está bajando con lo cual la divergencia ha desaparecido tenemos que buscar que vuelva a ver divergencia para encontrar el rebote de momento de momento no de momento no está tonteando aquí en esta línea roja que tenemos marcada porque es una línea importante a lo largo de la vida de bitcoin con rebotes súper importantes en toda esta zona aquí otro aquí otro aquí hay otro y bueno pues vamos a ver si después de haberse producido aquí otro producimos aquí el nuestro el bueno el de verdad pero para eso tenemos que ir a la media de 50 tenemos que pasar por el 50 por ciento del rsi en cuatro horas te cuesta de lo mismo veis como hemos venido a la línea verde no hemos llegado ni siquiera ella estamos tonteando a ver si conseguimos hacer va a depender un poquito de la apertura a ver con qué haremos ahora en los mercados de momento vamos a ver cómo están los futuros por ejemplo tenemos por aquí venga futuro del mini s p 4 mil 665 un poquito chungo como el s p 500 el s p 500 está un poquito plano más bien plano estamos en cuatro vamos a poner un diario dentro de esta línea de tendencia así que bueno ni tan mal como tenemos las aperturas por aquí en el tax negativo de 0 19 y bueno el ibex imagino a no el ibex pues está positivo en 0 10 esto aquí aquí hay aquí hay gato encerrado esto algo pasa seguro bien vamos a ver cómo evoluciona a lo largo del día y qué pasa hasta nuestra hora de comer después de comer más o menos cuando abren depende de cada la hora que coma cada uno que yo como un poquito sobre las tres para ver el telediario para el parte vamos a ver el parte y y como abren los mercados con que ganas de momento nosotros nosotros nuestro mercado que es el que nos interesa no está yéndose al carajo eso ya es una buena señal vale decir como diciendo podemos empezar a aceptar de freno esta zona estamos en diario fijaros como en diario el precio veis ha pasado a la derecha de nuestra línea de medias nuestra línea de medias cuando está a la izquierda está bajando y cuando pasa a la derecha es cuando esto empieza a curvar poco a poco y empieza a subir vale en cuatro horas evidentemente está jugando todavía ya pasó a la derecha ahora bueno pues ya ha hecho ha tenido la bueno tuvo esta pérdida evidentemente a tener esta otra pérdida vamos a ver si es capaz de recuperarlo porque porque ahora viene un cruce importante en cuatro horas que es el de la ema 20 con nuestra línea nitro el momento y bueno y el curso de medias también con la línea nitro son dos cruces que están ahí en cualquier momento que el precio se dé la vuelta se producirán y sean cursos muy positivos pero de momento nos podemos olvidar vale recordar los que tenéis el script o linguan que si nuestra línea nitro que es la blanca vale está descendente que hacemos coger los cruces rojos en rojo si entró en verde no entró vale es falso y vamos lo vemos que no llega a ningún lado el rojo si entró verde falso rojo si entró verde bueno en este caso estaba ya un poquito más horizontal pero bueno hay otro hay otra serie de cosas por las que podíamos haber entrado sobre todo porque estamos veis en la línea de soporte pero bueno eso ya es saber un poquito más detrás y ya está ahora bien subo que pasa sobre resistencia aquí fue resistencia no puedo con ella rojo para abajo rojo línea nitro está está negativo para abajo aunque solamente coja los intermedios es decir esto 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 este no lo cojo porque no soy capaz o lo que sea no he visto la línea de tendencia pues cojo este claridad y todo está abajo cojo el cruce de rojo y para abajo qué porcentaje es eso pues aproximadamente un 12 por ciento que no está nada mal en bitcoin así que bueno es un poco para que veáis cómo cómo funciona y que los que lo tenéis sea totalmente gratuito por estar en un sitio o en otro pues que lo utilicéis si alguno insisto no lo tiene me mandáis el correo electrónico del vip nivel 2 y 3 o tal y yo os lo envío encantado la vida en la versión 3 por la versión 3 porque además la versión 3 hace que ahorre dinero porque porque todas las medias todas estas medias están incluidas en el script de tal forma que ahorrar dinero no tenéis que pagar una versión de trading view de pago si no lo necesitáis o no lo queréis todavía porque todo este script sería uno sea todo lo que avisaréis con pantalla sería solamente un indicador o sea que para que luego vengan tontos a decir tonterías mamá tonto es el que dice tonterías si fuere sí bien qué más tenemos por aquí la de las bajas la dominancia bitcoin otra vez empieza a querer subir vamos a ver cómo está esta tarde porque sí que es verdad que una vez que yo paso una zona de soporte y más con esa falsita salida que ha tenido ahí puedo venir a apoyarme para subir entonces ese apoyo favorecería un poquito las alto en un par de días pero ya os digo yo que ahora mismo no es momento de altcoins al menos contra el bitcoin vale tampoco las veo mucho contra el dólar quitando algunas que estén técnicamente muy 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 bien vale están más bien para cortos los que seáis de largos ya lo sobre pero están las cosas como están vale eterium haciendo lo mismo que bitcoin hoy quizás está aportando un pelín peor que bitcoin pero bueno es igual marcando una zona en la que pueden hacer un pequeño suelo o si hacemos algo similar a esto y ya terminar de hacer la claudicación de todo este movimiento podría ser porque todavía no hemos llegado ni aquí ni aquí el diario para a la sobreventa total como no hemos llegado yo no me fío yo no me fío entonces yo estoy preparado vale ya lo dijimos entre el tp1 y el tp2 más bien las mechas al 37 y medio para eso por si acaso vale tener cuidado vale yo siempre os digo hasta donde más o menos hay que tener el culo cubierto que yo lo tendría en 20.000 ya lo sabéis pero bueno no lo que eso no quiere decir que eso que vayáis a 20.000 vale en cuanto a las acciones organizadas de momento como el mercado está sin abrir y tal están esperando que abra el nueva york y abra también el nasdaq pues vamos a ver qué tal se comportan en el día de hoy todavía no tenemos datos no tengo datos tan a la espera bueno y cp la vimos ayer tenía la línea no la vimos los bajos me lo pediste en el este tema del y te mande el link porque se me olvidó se volvió y se me olvida si se me olvida yo pago es decir se me olvida enviarte a hacer el análisis en el vídeo y te ha estado al vídeo y no te echo el análisis yo te envío el link con un resumen del análisis vale y bueno de momento lo que te dije ayer tenemos la media de 100 con la línea de tendencia vale que nos hay una confluencia que nos puede hacer de resistencia una vez que pase esto ya vamos a la de 200 y una vez que pasa de 200 iremos a 54 todo ese proceso va a llevarle tiempo porque porque quizás necesite apoyarse nuevamente en la de 50 una vez que pasó aquí se viene a apoyar a 20 subió no pasó a 50 2 con 100 puede venirse a poner la vez a 50 y a partir de ahí atacar 100 vale otra vez vamos a ver depende mucho de claro esto es como todo depende del mercado en definitiva y preparando las peticiones que queréis para esta para esta tarde me lo podéis en comentarios library gates bueno pues pegándose el castañazo a 0 27 vaya hostia se ha metido bueno ya está está ya nos lo dijo las voy a tener que vender pues que tengo un montón y nunca se sabe cuando viene otra otra subida pero bueno yo creo este proyecto no sé lo que va a durar ya veremos parecía tenía muy buena pinta parecía que podía hacer cosas pero al final pues posiblemente esto 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 se nos venga hasta aquí abajo entonces voy a vender lo que tenga vender los que tengáis y luego ya veremos total si lo regalan pero que ha regalado menos entonces no es como pre-search pre-search es otro rollo porque por lo menos te mantienen ese por referidos no el su uso por referido y firmado aquí no aquí ya lo han quitado y eso no mola one como mi primo one está muy bien está haciendo el retroceso donde tiene que hacerlo a la zona de soporte 20 quizás con la de más 20 sea suficiente si no tendrá que venir a la media de 100 toquetearla y volver a rebotar está está espectacular one lo que no podemos pretender es que vaya a subir siempre de momento de hacer un máximo intentó hacerlo no pudo le ha mandado un poquito tu de gel se ha apoyado a la media 200 vuelve a subir intentarlo ha hecho 12 puede hacerle una tercera y volver a intentar o si no le sale es posible que venga abajo si le sale vale pues ya sabéis lo que hay pero depende es que está el mercado muy muy cada broncete muy a la espera está la espera de cosas a la espera de que alguien diga que esto ya se ha pasado 6 6 me encanta 6 es bueno ya lo sabéis tp 1 lo ha tocado ya más decir después de la caída nos venimos a la zona de soporte clavadito este forma de soporte técnicamente perfecto con nuestra línea nitros sosteniéndole y vuelta al ataque normalmente ves que línea nitros sostiene línea nitros sostiene línea nitros tiene esto nos indica una estructura alcista vale que la línea nitros esté sosteniendo en cualquier valor lo vais a ver porque vale para cualquier valor y en cualquier mercado y en cualquier temporalidad cuanto más alta mejor evidentemente hasta un día en semanal es una maravilla este lo más probable si no se desinfla a lo más probable es que termine al borde sería lo ideal que termine al borde bueno un poquito por debajo pero que con que termine por encima de este escaloncito que tenemos aquí veis estos cierres este cierre de aquí en 104 aunque te vi un poquito un poquitito por encima suficiente sería ideal porque porque mañana lo atacaría vamos a ver cómo termina el día que no nos haga un martillo invertido pero bueno tiene muy buena pinta pero vamos que es un 10 10 por ciento 11 casi ya que más queremos poder omisego un 6% niar lss anda joder color del juego es aquí siguen la leche que les ha andado tremendo tremendo y tremendo tiene una temporalidad rara de las 4 a 51 minutos esto es lo que yo no entiendo aquí cuando debería de ser como todos pero si alguien lo sabe que me lo explique porque se ha quedado esta vez aquí como un ancha yo no sé a 536 está en una guerra particular que tiene aquí no está haciendo un doble suelo un principio creación doble suelo su objetivo el objetivo de este doble suelo cuál sería volver aquí vale a los 0 64 es decir esta mecha que hay aquí no lo está marcando el objetivo atom bueno atom está vivo bien después de hacer este tercer techo 1 2 y 3 parece que quiere volver a la carga si vuelve a la carga un poquito en condiciones los pasará y los pasará bien pasados vale lo que pasa que claro después de la región que ha hecho aquí para para necesitaba descansar es algo que es totalmente normal es como si hubiéramos hecho una carrera de fondo en la mitad de tiempo los slp es de que yo pensaba que en 03 está 0 3 por aquí podría ser una buena oportunidad pero lo perdió intentó recuperarlo pero al final vino esta tonta de mercado y sabe del carajo es el no saber un poco la utilidad de los tokens es que y aquí se sé yo creo que no está siendo lo mismo desde entonces no están sabiendo mantenerlo creo yo no lo sé a lo mejor me equivoco pero cripto puntocom el que se merece el cielo quinto punto con se merece el cielo por el simple hecho de la publicidad que está haciendo de la pasta que se está gastando vale eso es lo que vale la pena y esos son los proyectos que hay que apoyar yo apoyo cripto puntocom por supuesto que sí y además como sale matrimon que me cae muy bien no sé si como es como persona pero sus papeles me gustan yo he disfrutado mucho con todas las sagas que ha hecho y con marte también me reí mucho así que bueno a ver si la media de 100 es una buena zona de soporte y vuelve a tirar hacia arriba de momento objetivo a solventar vale lo tenemos en esta línea de tendencia es el primer objetivo que debería de sobre tal lo que pasa es que bueno como tenemos aquí una zona en la que digamos vienen los primeros soportes que ha realizado en todo este pedazo de subidón pues es normal que todavía pueda incluso bajar hasta el tp 1 ahora bien ya os digo yo media de dos sitios va subiendo si sigue bajando tontamente hasta el tp 1 con la media 200 aquí aquí el que viste y calza le meterá un buen pepino adquirido puntocom bien dicho esto vamos a ver un poquito las criptos contra el bitcoin tenemos cosas subiendo mogollón y tenemos otras que no tanto steam guau guau ha venido un pepinazo no sé por qué me imagino que alguno de vosotros los habla si lo sabéis me lo ponéis en comentarios hace h us dt vale pues ahí está también otro pepinazo no sé no sé por qué los cortos de disco y subiendo si es bueno evidentemente existe y sé por qué veis que tocó esta zona que tenemos marcada como una resistencia posterior a los 1 2 y 3 techos que tiene yo le tengo varias alertas puertas 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 digo puestas una está en esta zona que sería la zona de soporte natural 2 previo a esta línea de tendencia por si tiene una caída comparada en esa zona porque porque no me vale la pena entrar hay mucho riesgo no me vale la pena entrar pueden ser inclusive hasta esta zona fijaros que de donde estamos a intentar tocar esos máximos a mitad de camino más o menos es un cien por cien pero con un riesgo altísimo partido donde está el riesgo empieza a ser altísimo vale ya veremos ni al está ahí y bueno había alguien que me ha pedido voy a verlo pero a verlo y quiero verlo ahora porque por algo que creo que es importante decir vale program tv román este román este román este alma tv bueno sea una será una ser buena será buena será se fach dime algo de ant y si va vale vamos a ver no existe más en el que yo contra el dólar o la tengo solamente contra él efectivamente la tengo contra el bitcoin pero no será a la mente la vemos en un momento y pues voy a decir por qué lo hago normalmente ya sé que no hago estos análisis por la mañana porque primero porque creo que es algo importante dice a nt y si va y me dice gracias me interesa mucho e invertido en estas dos y no sé qué futuro tiene ostras por un análisis técnico tampoco vas a saber el futuro que tienen el futuro que tienen lo vas a ver por hacer un análisis fundamental del del valor es decir qué es qué problema resuelve qué más cuál es su competencia y si esa competencia es adecuada es buena o no qué partners tiene si tiene buenos socios no tenemos socios quiénes son sus desarrolladores eso es lo que te va a hacer ver si tiene futuro o no tiene futuro de hecho es un valor que es caro bueno claro son siete pavos y pico para ser una criptomoneda nueva pues no sé el valor de salida que ha tenido pero tremendo el valor de salida es tremendo de momento tenemos una zona que la vamos a marcar vale que es esta porque marco esta zona pues mira vamos a empezar desde el principio veis que aquí tenemos un punto de apoyo lo pasa y se apoya bien aquí hace de resistencia aquí vuelve a hacer de resistencia caemos y nos apoyamos continuamos aquí hace de resistencia aquí hace resistencia aquí también caemos y lo pasamos y ahora que estamos haciendo lo propio que es apoyarnos en la zona con lo cual puede ser un muy buen soporte para intentar atacar la zona de máximos la zona de máximos la tenemos evidentemente ahí tenemos ahí una zona que vamos a marcarla en un segundito aquí como una resistencia y está evidentemente la vamos a marcar como lo que es un soporte luego tiene el soporte inferior que está aquí abajo de estos mínimos aquí y ahí no llego a tocarlo de ahí pero bueno ese es realmente su soporte maestro por así decirlo vamos a ponerle ahí y poco más tiene que tal que si pierde este por lo más fácil que se venga hasta estos son mínimos si rebota que es lo más probable tiene es la pinta que tiene vale parece que tiene bastante fuerza ha hecho un cuerpo bastante grande aquí tiene bastante volumen incluso en la caída tiene mogollón de volumen está habiendo bastante intercambio con lo cual es posible que rebote ahora bien que es a nt pues nos venimos aquí y nos venimos a prises le decimos a nt para ir sumando con nuestras búsquedas moneditas y vamos aquí al fin market cap a ver que nos dice que es para perdonarme tener una visión más clara aragón o aragón bueno no tiene tildes a que aragón o aragón yo que sé aragón debería ser aragón pues no tendría que tener tildes aquí la pero bueno como lo dice en ingleses y no ponen tildes vamos a ver o que nos dice all all que empezó en el 17 para batido tenemos unos movimientos tremendos vale ya me acuerdo si la he si la he visto alguna vez en la receterio vale vía es para crear y para tener aplicaciones descentralizadas quito protocolos y organizaciones autónomas descentralizadas dao en el boles holdes tú para el toque en el c20 ahora aún sirve para las hojas para gobernar la red el proyecto está hecha por luís cuente que fue estuvo en el puesto forbes 30 under 30 por debajo de 30 en la categoría de tecnología bueno pues en principio parece que tiene un buen desarrollador alguien que es importante que es interesante ahora que haría yo visitar la web ver también qué vida tienen y qué vida no tienen las redes sociales porque esto nos dice mucho y ahora podemos ver algún ejemplo desarrolladores desarrolladores a lo conectar soluciones el cliente el gobernanza boys kurt vale la parte para desarrolladores la comunidad los embajadores y exploradores vale vamos a ver quiénes son los embajadores los embajadores en la comunidad intel and resource vale que tenemos por aquí realmente como estoy diciendo mucho código de conducta asociación habría que pegarle cuatro vueltas pero no veo nada más importante en fin esto sería una de ellas vale para ver ahora por otra parte me has pedido siva el futuro de siva el futuro de siva es totalmente inestable porque es lo que es entonces si efectivamente podemos podemos decir bueno está ahí tiene una gran comunidad hacen cosas de hecho fijaros cómo se ha ido al soporte tenemos toda esta zona de compra marcada puede caer a estos mínimos a la medida de 200 es donde está que significaría eso porcentaje ya es poco no un 16 por ciento más no es nada después de la que lleva caída que yo lo que dice yo os lo dije hace mucho bueno ya os lo dije en la última subida todo eso lo va a pagar alguien y alguien está pagando un 68 por ciento de caída casi nada esto ha pasado en más algo y se ha caído un 68 por ciento vale lo que pasa es que bueno si va así que tiene la suerte de contar con una comunidad grande porque ha crecido mucho y mucha gente ha entrado en el mundo cripto gracias así va entonces bueno no yo no digo que sea un proyecto que haya que haya porque haya que apoyar por eso no pero sí que estas memes producen que mucha gente entre también producen mucho que mucha gente salga y no vuelva a entrar porque han perdido un montón de dinero no han sabido gestionarlo y si tú entras en este mundo tienes que saber que puedes perder hasta un 90 por ciento y eso se puede volver a recuperar pero no vender si tú vendes porque alguien te dice 90 que vas a comprar más abajo y tú le encuentras su lógica y vende si la has cagado porque has perdido el valor vale no lo hagáis y mucho menos sobre todo con bitcoin etéreo un benebet con eso no ni ni de coña bien dicho esto si va está en la zona de soporte yo decía que toda esta zona era de compra podemos extenderlo por aquí vale porque porque además si no dejamos en el r6 tiene una línea de 6 de soporte de resistencia soporte que estamos llegando justo a ella a partir de aquí deberíamos para que deberíamos o podemos empezar a rebotar si no rebotamos ojo si no rebotamos y tenemos que venir a la parte inferior podemos ya venimos a 200 inclusive aquí vale a 21 45 entonces puede bajar todavía bastante más si si la cosa se pone fea como un 30 por ciento más vale pero en teoría debería de ser una zona de rebote fijaos donde rebotó aquí la que priorizada viva ahora puede hacer pimba y con cada medio pimba vale o sea un pimba solamente de estos y vamos a medirlo este pimba bueno vamos a ver desde aquí no vamos a ver desde la fe de la mecha no vamos a ser ventajistas no pues es un 28% cosa que es muy rica muy muy rica para la entrada entonces pero ahora me preguntáis compraría si va para entrar aquí porque a lo mejor como experimento pues compraría un poquito aquí otro poquito por encima de la media 200 por encima de medio 200 con lo cual siempre habría que ir moviendo ese esa entrada había que la media 200 sube y un poquito en esta zona de soporte ya está pero un poquito a mejor digo aquí le meto 50 pavos aquí le meto otros 50 y en la parte inferior le meto 100 o sea con 200 pavos lo que hago es que si os fijáis la estrategia es que baje completamente el punto de entrada por la porque duplico y bueno pues aquí todo nada olín y a lo mejor así se le puede sacar algo si tiene un buen rebote se le podría sacar bien dicho esto vamos a terminar pero es importante vale lo que os digo cuando entréis en un proyecto no entréis porque me han dicho que se puede ganar dinero sino vosotros mismos investigarlo mirarlo tomar vuestra propia decisión porque si no chungo por lo menos hay herramientas para ver las cosas a partir de ahí bitcoin haciendo una vela bastante fea de momento en diario en cuatro horas no parece que esta vela vaya a ser la que recupere la vida a no ser que haga otra cosa como ésta que la puede hacer perfectamente desde aquí inclusive hacer boom pero fijaros queda nada media hora para terminar y la vela es de las feas es decir es una vela más bajista que esto no hay son las velas más bajistas bueno si hay una que es mucho más larga pero vamos da igual pero estas son las velas súper negaba bajistas porque según empiezan empiezan en rojo y según terminan termina en rojo rojo completo señores esta tarde lo vemos haciendo vuestras peticiones y como yo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y